Acerca de a mí, oirá mi corazón, contento la vida como un rubor reloj La noche es azul, con vida soñada, ya encima ha encendido su palo mejor Si un beso te doy, que cada uno ha de ser culpable, en la noche que incita a querer Que pinta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá Corre, corre, marcarola por mi río de ilusión, en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar, que hoy destino a andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo De tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino a andar es hoy Una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna, miren los amigos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir ¡Slan, como un beso te doy! ¡Adiós! ¡Adiós! Nuestra bella en el mar y hoy detienes su alma para hundirse juntos ojos y en el embrujo y de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré. Es hoy una estrella en el mar y hoy se pierde hasta sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. ¡Gracias!